La acción de reparación directa puede instaurarse cuando se produzca un daño como consecuencia de un acto administrativo declarado nudo. En reciente jurisprudencia, el Consejo de Estado indicó que la responsabilidad extra contractual del Estado puede provenir de un acto administrativo que ha sido declarado ilegal. La alta corporación recordó que para la prosperidad de la acción de reparación directa, los demandantes tienen la carga probatoria de demostrar que la anticuridicidad del daño que reclaman tiene como causa directa y eficiente la declaratoria de nulidad del acto acusado por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa. Si desea ampliar esa información, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co o también puede consultar en la Biblioteca de Normas más grandes del país en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Buscarnormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.